María Eugenia Mira Ríos, Institución Educativa San José, Itagüí, Antioquia. ¡Vivamos la excelencia educativa! La rectora María Eugenia lleva siete años liderando un proyecto de excelencia educativa dirigido al servicio social y a la profesionalización de sus egresadas, sustentado en una buena planeación estratégica, acompañamiento personalizado a estudiantes, implementación de proyectos STEM, elaboración periódica de informes académicos, resolución pacífica de conflictos y, entre otras cosas, prevención de riesgos físicos, psicológicos y sociales de toda la comunidad escolar. Esas acciones se han visto reflejadas en el Índice Sintético de Calidad Educativa, ocupando el primer lugar en el municipio y en la consecución de premios en ferias de la ciencia locales y en competencias nacionales e internacionales de robótica. De igual manera, la buena gestión se ha visto reflejada en la obtención de becas otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional para que 25 de sus profesores realicen maestrías y 98 de sus bachilleres lleven a cabo estudios superiores en universidades reconocidas.